En plena vía pública pereció este viernes Guillermo José Palacios, de 59 años. El infortunado era originario de Carazo y al parecer sufrió un fulminante paro cardíaco cuando realizaba unas diligencias en el sector de Altamira. La Policía Nacional movilizó sus fuerzas hasta ese lugar, las cuales acordonaron el área y coordinaron a la brevedad posible con medicina legal para su autopsia de vida. Frente al lugar donde precipitó por última vez el ciudadano es parada de buses, usuarios de este transporte lamentaron la tragedia, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma. Se desconoce si el infortunado padecía de cardiopatía. Muchos de los presentes presumieron que se trataba de un bebedor consuetudinario, sin embargo, esta versión fue descartada. Se cree que esta misma noche se ha velado por sus familiares una vez que medicina legal entregue sus restos. Con cámara de Justin Morales en Crónica TN8, Dalila Álvarez.